Qué mala suerte, conmigo no quieren verte Igual no les gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvidas Anoche me estando a mar y fernas, por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi flow de burro loca al verme Yo no le invito un shampoo, le invito un perne Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un perne Mami, dale, pídemelo, beba, es la primera pose que se te ocurra Normal que el bobo de tu gato te aburra Si te quedas con el ir a la disco pa' perrear con cualquier turra Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un perne Es que la calle está turbiana Encerramos y bailamos una cumbia Hoy saliamos dos gitanas Josiamos por la mañana Y sale por la noche y le pega hasta el otro día Sabe que la pampa era prendida Y todos los maleantes en el baile la miran Su gato no es gante, era arma de mentira Vos contale lo que te quiere sola Que soy el guacho que te pone a volar Aparentemente no te quieren conmigo Y contale lo que te hago cuando estamos escondidos Yo nací en el calentón, sangre caliente Tu gato alto botón, tremendo agente A mí nunca me importa lo que diga la gente Yo te busco en la motora, raspando la patente Yo nací en el calentón, sangre caliente Tu gato alto botón, tremendo agente A mí nunca me importa lo que diga la gente Te busco en la motora, raspando la patente Que mala suerte, conmigo no quieren verte Sé que no le gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena, tú no olvidas esa noche Mezclando mar y fernes Por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi flow de tu roloca, verme Yo no le invito a un chapu, le invito a un fernes Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Perreamos hasta la una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito a un chapu, le invito a un fernes Dar bien, yo no le invito a un chant sensory en vivo